Lo que nos está pasando con la obra de Gárez es que han quedado todas las obras que son caras y antieconómicas y aquellas que el frentista no puede pagar porque aquí ha funcionado un sistema que por administración municipal la obra debe ser una parte soportada por contribución por mejora por parte de todos los contribuyentes y la parte más onerosa por parte del que demanda este servicio. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay que llevar gas a un lugar donde hay dos o tres viviendas y hay que hacer una obra, a lo mejor 500 o 600 metros, ni hablar, si pretendemos ir a los barrios más alejados donde no hay gas natural, donde por ejemplo están la mayoría de los hoteles, me refiero a Cruz Chiqui y Cruz Grande o Santa Elena, algunos barrios, la costa, bastante complicados. Yo el día lunes de la semana pasada tuve una reunión con el ministro Fabián López de Energía, Servicios Públicos y Ambiente donde entre otros temas hablamos del tema del gas recordando lo que el hoy gobernador Schiaretti en la campaña había manifestado de que el servicio del gas natural como el servicio de agua tiene que llegar a todos y cuando se plantea, como por ejemplo en este caso, que son muy caras las obras y no pueden ser soportadas por el frentista, allí tiene que aparecer el Estado, ¿no es cierto?, dando una mano subsidiando en parte esta obra para que en definitiva todos tengamos acceso a él. Este fue el plan, quiero que yo le hice al ministro. Inmediatamente yo no sabía que era una persona designada, ¿no es cierto?, para todos los que tienen que ver con obra de gas que es Rubén Borelo, ya me puse en contacto con él, vamos a tener que hacer un nuevo plan de obra de gas donde vamos a requerir el apoyo de la provincia para que de algún modo subsidie parte de esta obra y que sea un poco más justo, ¿no es cierto?, y que pague más o menos lo que pagaron los que viven en la zona más concentrada de nuestro pueblo, ¿se entiende, Brenda? Sí, en igual la sintonía de la obra, o sea, el círculo, el último proyecto ya estaba casi terminado, ¿eso no se va a completar tan pronto? Sí, sí, firmé la semana pasada, firmé justamente con la profesional que estaba a cargo de esto y con la gente de ECOGAS toda la documentación necesaria para que este servicio se ponga en marcha inmediatamente. Dependemos únicamente de ECOGAS. Así es. Intentante, en cuanto a la parte económica que estaba en el comienzo, ya está aprobado el otro adelanto de coparticipación de un aporte provincial. ¿Y cuándo llegaría? ¿Tiene conocimiento de cuándo llegaría ese fondo? No lo sé, no lo sé. Hemos recibido una parte y otra parte no la hemos recibido aún. Pero bueno, a pesar de eso, pudimos más o menos acomodarnos y ponernos al día con los sueldos. No tengo fecha, seguramente en los próximos días me comunicaré con el Ministro de Gobierno que depende de esto, a ver si nos arrima estos fondos también, ¿no es cierto?, a ver si el mes de enero lo pagamos en términos como corresponde con el presupuesto. ¿Era un millón y pico, no? ¿El otro adelanto? Era un millón y medio, pero de los cuales nosotros ya habíamos recibido, ¿no es cierto?, una parte, habíamos recibido 600.000. Por lo tanto, quedó pendiente de ese pedido 900.000 pesos. ¿Y para qué sería utilizado eso, ya que las finanzas están más o menos aneadas? Más o menos aneadas, no del todo. Bueno, ahí tenemos prioridades, queremos pagar enero en términos, tenemos algunas necesidades de insumos y equipamiento, la planta política no ha cobrado, tenemos algunas... ¿Proveedores cómo están? Proveedores, todo lo que tiene que ver con las adquisiciones nuevas, nosotros empezamos con una política distinta. Todas las adquisiciones que hemos hecho en nuestro periodo, las estamos pagando prácticamente de contado, y esto nos da la posibilidad de conseguir mejores precios. Verdaderamente nos sorprenden los descuentos que nos ofrecen los proveedores de insumos, no siento que llegan en algunos casos hasta el 30% contador. Y bueno, vamos a tratar de mantenernos así, y vamos a tratar con esos recursos que quedan pendientes, de ver si podemos ordenar el pago de la deuda del pasado, ¿no es cierto?, que es... y habíamos informado, va a pasar que por todo concepto más o menos, una trada deuda son 17 millones de pesos, por distintos conceptos, ¿no?, no solamente proveedores. Intendentes dicen que la temporada no es muy buena como uno quisiera, ¿no?, así que uno a veces ya está mirando hacia el invierno. ¿Ustedes tienen ya un plan, una charla de cómo van a encarar este invierno? Bueno, que para algunos puede llegar a ser complicado, para otros no, depende. Lo dejo, el responsable de Turín. Bueno, buenos días. En realidad, no creo que haya sido mala la temporada para la cumbre. Sí, para todo el Valle de Purina. Por supuesto, si planteamos con respecto al 2015, 2014, 2015, sí, sin ninguna duda, deberíamos planificarlo hoy y haber analizado el 2013, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, todos sabemos que el año pasado fue una temporada muy especial, lo cual no la pudimos ahora porque más de dos millones de personas se fueron para Brasil en la primera quincena. De todas maneras, para la localidad, para la cumbre y todo lo que ya está averiguando, somos la localidad que mayor porcentaje de ocupación ha tenido en todo el Valle de Punita. Esto no he dicho por mí, sino por los mismos colegas de los distintos secretarios de turismo de calle. Pero, bueno, a ver, estamos haciendo acciones, distintos tipos de acciones que están colaborando para el turista, fundamentalmente, para los comerciantes, para los hoteleros, para los gastronómicos, para incentivar a que la cumbre vuelva a vivir, vuelva a sentir un ruido diferente, un movimiento distinto. Así que, y planificando ya lo que se viene para Carnaval, ya lo que se viene para el cierre de temporada, viendo lo que se va a armar para Semana Santa, y así sucesivamente lo que va del año, que seguramente va a ser complicado, por supuesto. Pero me parece que armando estrategias y a través de los públicos y los privados, siempre surgen buenas alternativas para mantener y para tener un buen flujo de turistas en nuestra localidad. La pregunta es para los dos, para el señor Intendente y que usted va a responder. El señor Mestre, permanente, y si usted va a responder. Usted recién hablaba, recién el señor Intendente Ovalar, que iba a premiar a aquellos empleados, y no sé si castigados o no, pero bueno, sabrá su decisión con aquellos que no cuidan las cosas del municipio, que se compone con un empleado del municipio, como corresponde, ¿no? Bueno, lo mismo esta pregunta es para la gente de turismo. ¿Se va a hacer algo especialmente para los empleados, empleadas, en este caso mujeres, hombres, en turismo para la atención, sean turistas contra la abundancia, con respecto a eso? ¿En qué van a mejorar? Porque usted en su campaña dijo que usted, en su campaña reitero, que la parte turística era un punto muy, pero muy importante a la ciudad de la Cumbra, por todo lo que es la Cumbra y por todo lo que tiene naturalmente. Entonces esa es la pregunta que usted lo... ¿Cómo nace con el personal? Sí, no tengo dudas que la actividad económica más importante de nuestra localidad es la actividad turística. Y también decíamos, ¿no es cierto?, que deberíamos tratar de diversificar actividades económicas, atraer algunas inversiones a nuestro pueblo para no ser tan turismo dependientes, porque la actividad turística además era un poco cíclica y necesitábamos generar empleo todo el año para quienes aquí viven. Pero estaba por decir algo. Sí, en realidad con el Intendente hemos estado conversando de este tema. Es cierto lo que bien dicen ustedes, que le tenemos que dar un cambio de imagen y bueno, autorizado a que empiece a trabajar en algún diseño, algún desarrollo, tanto en la parte de imagen en el sector del turismo, como también como responsable de la terminal de la Cumbra, también queremos hacer un cambio de imagen. Así que estamos trabajando como un arquitecto en un proyecto en donde, bueno, cuando lo tengamos se lo vamos a mostrar, pero por supuesto después tenemos que ver el tema de recursos, que eso...